PING PONG ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Hola, pasajeros! ¡Bienvenidos al bus de Halloween! ¿Cinturones, por favor? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas en Halloween Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween La bruja en la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum La bruja en la escoba va rum-rum en Halloween ¡Aguándense, por favor! Los trolls en la noche van pum-bum-bum Bum-bum-bum, pum-bum-bum Los trolls en la noche van bum-bum-bum En Halloween Los zombies caminando van bum-bum Bum-bum-bum, bum-bum, bum-bum Los zombies caminando van bum-bum En Halloween ¡Halloween! ¡Llegó Halloween! ¡Yay! ¡La fiesta de disfraces va a comenzar! ¡Ting con truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta, trajiste ojos ¡Pirata, pirata, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ah! ¡Yajá! ¡Rajá! ¡Je, je, je, je! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy una bailarina ¡Un, dos, un, dos! Bienvenida a la fiesta, trajiste torta ¡Bailarina, bailarina, feliz Halloween! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un vaquero ¡Yeehá! Bienvenido a la fiesta, trajiste paletas ¡Vaquero, vaquero, feliz Halloween! ¡Bing! ¡Yipi, calle! ¡Yeehá! ¡Je, je, je! ¡Yujú! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un refrigerador ¡Ah! Bienvenido a la fiesta, trajiste pasión ¡Refrigerador! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ju, ju, ju, ju! Cinco calabazas sentadas en la reja La primera dijo ¡La noche está llegando! La segunda dijo ¡Y las brujas volando! La tercera dijo ¡No hay preocupación! La cuarta dijo ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo ¡Llegó la diversión! ¡Vino el viento y la luz se fue! Y cinco calabazas rodaron otra vez Cinco calabazas sentadas en la reja La primera dijo La primera dijo ¡La noche está llegando! La segunda dijo ¡Y las brujas volando! La tercera dijo ¡No hay preocupación! ¡No hay preocupación! La cuarta dijo ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo ¡Llegó la diversión! ¡Llegó el viento y la luz se fue! ¡Y cinco calabazas! ¡Llegó la diversión! ¡Llegó la diversión! ¡Llegó la diversión! ¡Llegó la diversión! ¡Bébé! ¡Bú! Es un hijo Tee-bu-re-ma-ma Tú-ru-tú-ru Ma-ma-ma-ma Tú-ru-tu-ru Ha-ha-ha-ha Tiburón abuela, ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Sombrero puntiagudo y uñas largas. Nariz afilada y larga escoba. Adivina quién soy yo. ¡Eres una bruja! ¡Oh, yay, 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 yay! Muchos huesitos sin piel. Huesudos, huesos muy flaquitos. Adivina quién soy yo. ¡Eres un esqueleto! ¡Oh, yay, 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 yay! ¿Quién será? ¿Quién será? Voy flotando con mis ojos brillantes. Cabeza redonda y cuerpo blanco. Adivina quién soy yo. ¡Eres un fantasma! ¡Oh, yay, 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 yay! Cabeza y hombros cuadrados. Cabello picoteado y verdosa piel. Adivina quién soy yo. ¡Eres Cranky Stain! ¡Oh, yay, 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 yay! ¡Feliz Halloween! ¡Los amigos de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico, sí! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico, sí! Soy una calabaza, anquilosaurio. ¡Zaz! 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 ¡Anquilo calabaza! Soy Frankenstein, triceratops. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Triceratops. ¡Zaz! 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 Soy una momia, brachiosaurio. ¡Giro, giro! ¡Brachio-mumia! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico, sí! Soy un esqueleto, paquicefalosaurio. ¡Bum! ¡Bum! ¡Paquiesqueleto! Soy un vampiro, teranodón. ¡Chaz! ¡Bum! ¡Chaz! ¡Bum! ¡Tera vampiro! Soy un zombie, tiranosaurio. ¡Rar! ¡Rar! ¡Tiranosaurio! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico, sí! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico, sí! ¡Levántense! ¡Vamos a movernos! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Un, dos, desliza! ¡Un, dos, desliza! ¡Báile de vampiro! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Estira los brazos! ¡Arriba y abajo! ¡Báile de la mondián! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡A la izquierda y derecha! ¡Sí! ¡Báile como quieras! ¡Como quieras! ¡Báile de los monstruos! ¡Hola a todos! ¡Me gustaría jugar a las escondidas! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Así juegan los fantasmas! ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¡Escóndete en el estante! ¡Bú! ¡Así juegan los fantasmas! ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¡Escóndete en un zapato! ¡Bú! ¡Así juegan los fantasmas! ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¡Escóndete en las cortinas! ¡Bú! ¡Bú! ¡Así juegan los fantasmas! Está oscuro, esta noche es Halloween, Halloween, ya despiértense Soldaditos, león, cascan, nueces, bailarina, el osito, payaso y tren Está oscuro, esta noche es Halloween, Halloween, ya se levantaron Halloween, 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 ¡que empiece la fiesta! Está oscuro, esta noche es Halloween, Halloween, ¡que siga la fiesta! Soldaditos, león, cascan, nueces, bailarina, el osito, payaso y tren Está oscuro, esta noche es Halloween, Halloween, hasta que amanezca Halloween, 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 ¡ssh! ¡Es un secreto! ¡Fiesta de Halloween! ¡Guau! ¡Aquí vamos! Si eres calabaza, rueda, rueda, ¡como chao! Si eres calabaza, rueda, rueda, ¡como chao! Si eres calabaza, rueda, 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 si eres calabaza, rueda, rueda ¡Amamos Halloween! Si eres bruja, monta en la escoba ¡Brum, blum! Si eres bruja, monta en la escoba ¡Brum, brum! Si eres bruja, monta en la escoba ¡Brum, brum! Si eres bruja, monta en la escoba ¡Wow! Si eres un murciélago, vuela alto ¡Vuela alto! Si eres un murciélago, vuela alto. Vuela alto. Si eres un murciélago, vuela, vuela, vuela alto. Si eres un murciélago, vuela alto. Vuela alto. Si eres un murciélago, vuela, vuela, vuela. Vuela alto. Juro tiburón abuela Juro tiburón abuelo Juro tiburón abuelo TÍBURÓN HÍA ¿IBU, JUD? ¡SUSCRIBETE! Halloween, jud, judo, judo. Halloween, jude, halloween. Halloween, j Está hoot, judo. Halloween. Huesos Huesos, 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 bailarines Huesos, 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 bailarines Huesos, 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 bailarines ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! El pie se conecta con la pierna La pierna se conecta con la rodilla La rodilla se conecta con el fémur ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡Hueso, hueso! El fémur se conecta con la cadera La cadera se conecta con la columna La columna se conecta con el cuello ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! Huesos, huesos, baila con la banda esqueleto Huesos, 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 cabinantes Huesos, 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 caminantes Huesos, 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 caminantes ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, pasajeros! ¡Bienvenidos al bus de Halloween! ¡Cinturones, por favor! Las ruedas del bus van vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus van vueltas en Halloween. Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu. Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween. La bruja en la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum. La bruja en la escoba va rum-rum en Halloween. ¡Aguándense, por favor! Los trolls en la noche van bu-bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu-bu-bu. Los trolls en la noche van bu-bu-bu en Halloween. Los zombies caminando van bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu. Los zombies caminando van bu-bu-bu en Halloween. Halloween ¡Llegó la diversión! ¡Uh! Vino el viento y la luz se fue. Y cinco calabazas rodaron otra vez. Cinco calabazas sentadas en la greja. La primera dijo... ¡La noche está llegando! La segunda dijo... ¡Y las brujas volando! La tercera dijo... ¡No hay preocupación! La cuarta dijo... ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo... ¡Llegó la diversión! ¡Uh! Vino el viento y la luz se fue. Y cinco calabazas rodaron otra vez. ¡Bienvenidos al Club de Monstruos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Halloween! ¡Cuando llegue Halloween nos divertiremos! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Es noche de Halloween! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Sí! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Comeremos muchas dulces Halloween! ¡Ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Sí! 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 ¡Llegó Halloween! Vengan todos al desfile de Halo, 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 Halloween Todos gritemos en el desfile ¡Hey! ¡Halo, halo, halo! ¡Llegó Halloween! ¡Sí! ¡Bruja! ¡Fantasmas! ¡Vuelan, vuelan en Halloween! ¡Vampiros, esqueletos, todos bailan! ¡Feliz Halloween! ¡Vengan todos al desfile! ¡Vuela, vuela! ¡Halo, halo, halo, Halloween! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Halo, halo, feliz Halloween! ¡Halo, halo, Halloween! ¡Duendes! ¡Franquiste! ¡Patean, patean! ¡En Halloween! ¡Zornios! ¡Movia! ¡Todos, muévanse! ¡Feliz Halloween! Vengan todos al desfile ¡Cantilla! ¡Cantilla! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Halloween! 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 ¡Sí! ¡Llevó Halloween! ¡Yay! La fiesta de disfraces va a comenzar ¿Quién con un truco trato? ¿Quién eres tú? Soy un pirata a la vista Bienvenido a la fiesta, trajiste ojos ¡Pirata, pirata, feliz Halloween! ¡Din, don, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy una bailarina ¡Un, dos, un, dos! Bienvenida a la fiesta, trajiste torta Bailarina, bailarina, feliz Halloween Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Din, don, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un vaquero Bienvenido a la fiesta, trajiste paletas Vaquero, vaquero, feliz Halloween ¡Y pica, yeah! ¡Yi, ja! ¡Yi, ja! ¡Yu, ju! ¡Din, don, truco trato! ¿Quién eres tú? Soy un refrigerador ¡Aaah! Bienvenido a la fiesta, trajiste pasión Refrigerador ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ju, ju, ju! ¡Feliz Halloween! ¡Ton, ton, 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 tono! ¡Ton, ton, 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 tono! Tres espantapájaros perdieron sus sombreros Y comenzaron a llorar Querida bruja, nuestros sombreros No podemos encontrar ¡Pobrecitos! Pero también es dicenesy Pero no pueden venir a la fiesta de Halloween ¡Pobrecitos! Queridos amigos, vamos a bailar. Es noche de Halloween. ¡Oh, lindos sombreros! ¡Bienvenidos a la fiesta de Halloween! ¡Entren, queridos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es noche de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién será? ¿Quién será? Sombrero puntiagudo y uñas largas. Nariz afilada y larga escoba. Adivina quién soy yo. ¡Eres una bruja! ¡Oh, yay, 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 yay! Muchos huesitos sin piel. Huesudos, huesos muy flaquitos. Adivina quién soy yo. ¡Eres un esqueleto! ¡Oh, yay, 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 yay! ¿Quién será? ¿Quién será? Voy flotando con mis ojos brillantes. Cabeza redonda y cuerpo blanco. ¡Adivina quién soy yo! ¡Eres un fantasma! ¡Oh, yay, 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 yay! Cabeza y hombros cuadrados. Cabello picoteado y verdosa piel. ¡Adivina quién soy yo! ¡Eres Cranky Stain! ¡Oh, yay, 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 yay! ¡Feliz Halloween! ¡Los amigos de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ABC de Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Halloween de la A a la Z! ¡Uh! ¡ABC de Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Vamos, canta con mis amigos! ¡Aquí vamos! ¡Araña, bruja, calabaza, drácula, esqueleto, frankenstein, grito, hueso, insectos, joyas, kilovoltio, luna, momio, noche! ¡Todo el mundo, cantemos el coro! ¡ABC de Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Halloween de la A a la Z! ¡Uh! ¡ABC de Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Halloween de la A a la Z! ¡Oh, dónde nos quedamos! ¡Octubre, poción, química, ra, sombra, trucotrato, uñas, vampira, walkie-talkie, rayos X, yo-yo, zombie! ¡Oh, Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Halloween de la A a la Z! ¡Oh, Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡ABC de Halloween! ¡Feliz Halloween! Aaaaaaaaaaaaaaa! Bipi Biii! Bébé auto bum rumb Bébé auto bum rumb Bébé auto bum rumb Bébé Pi pi ha 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 Mami auto bum rumb rumb Mami auto pum rum rum, 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 Mami auto pum 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 pum, Mami auto pum 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 pum, Mami auto pum 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 pum, Mami auto pum 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 pum, Mami auto pum 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 pum, Mami auto pum 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 Abuelita, autorum rum Abuelita, brum brum Abuelito, autorum rum Abuelito, autorum rum Abuelito, autorum rum Abuelito, brum brum Halloween, boom boom, rum rum Halloween, boom boom, rum rum Halloween, boom boom, rum rum Halloween, rum rum Soy un pequeñito tiburón bebé Esta es mi cola y esta es mi aleta Esta noche voy a pedir dulce Hoy es Halloween, me voy a divertir ¡Tum, tum, tum! ¡Truco, trato! ¡Tum, tum, tum! ¡Truco, trato! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Oh, no! Soy un pequeñito tiburón bebé Esta es mi cola y esta es mi aleta Esta noche voy a pedir dulce Hoy es Halloween, me voy a divertir ¿Quién es real? ¿Quién es real? Soy el verdadero tiburón ¡Oli! ¡Ja, ja, ja! Tiburón, bebé ! Tiburón, bebé ! Tiburón, martillo VI Tiburón, martillo VI ¡Vamos a divertirnos! ¡Tiburones piratas! ¡A la vista! ¡Truco tesoro! ¡A nadar! ¡Escapar! ¡A nadar! ¡Escapar! ¡Halloween! ¡A nadar! ¡Escapar! ¡El vampiro es Halloween! ¡A nadar! ¡a nadar! ¡Escapar! ¡Boda del vampiro en Halloween! ¡Te amo tanto! ¡Boda del vampiro en Halloween! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Un zombi tenebroso en Halloween salió Y todos bailaron al compás de su canción ¡Baila que te baila! Tanto se divirtió Que a otro zombi tenebroso llamó Los zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción ¡Baila que te baila! Tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebrosos llamaron ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Tres zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción ¡Baila que te baila! Tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebrosos llamaron Cuatro zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Y todos bailaron al compás de su canción ¡Baila que te baila! Tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebrosos llamaron ¡La, la, 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 la! Habían diez niños de camino a la fiesta ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Nueve! Habían nueve niños de camino a la fiesta ¡Aú! ¡Aú! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Ocho! Habían ocho niños de camino a la fiesta ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Siete! Habían siete niños de camino a la fiesta ¡Limpiemos! ¡Limpiemos! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Seis! Habían seis niños de camino a la fiesta ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cinco! Habían cinco niños de camino a la fiesta ¡Yo soy tímido! ¡Yo soy tímido! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cuatro! Habían cuatro niños de camino a la fiesta ¡Ajá! 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 De camino a la fiesta desaparecieron tres ¡Tres, dos, uno! Había un niño de camino a la fiesta ¡Ujú! ¡Ujú! El último llegó y la puerta tocó ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Habían diez niños misteriosos en la fiesta ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Todos cantaron una canción ¡Feliz Halloween! Tónico, electrónico ¡Faraónico! Tónico, electrónico ¡Faraónico! Halloween, electrónico ¡Mueve, mueve! ¡Oh, oh! ¡Choque eléctrico! ¡Oh, oh, shock! Halloween, electrónico ¡Oh, oh! Toca, toca Fantasmas en la costa Y ahora la ola ¡Hola! ¡Haz la ola! ¡Hola! ¡Urala, ola! ¡Hola! ¡Haz la ola! ¡Hola! ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Halloween, electrónico ¡Mueve, mueve! ¡Oh, oh! ¡Choque eléctrico! ¡Oh, oh, shock! Halloween, electrónico ¡Oh, oh! Toca, toca Fantasmas en la costa Tónico, electrónico Tónico, electrónico ¡Faraónico! Tónico, electrónico Tónico, electrónico ¡Faraónico! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!